¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Lupa del Museo. Esta vez nuestra amiguita nos va a llevar a un área curatorial que todavía no visitamos, Botánica. Estamos entrando al área de Botánica, en donde Víctor Arviles nos está esperando para contarnos acerca de la importancia histórica del Herbario Nacional. Hola, bienvenidos. Gracias por venir a Botánica y en esta oportunidad les quiero contar de una de las colecciones más importantes que tiene nuestra institución. que es el Herbario Nacional, el cual es conocido internacionalmente con la sigla SGO que hace referencia a su habitación en la ciudad de Santiago de Chile. Pero nuestros amigos se preguntarán qué es un herbario. Un herbario es una colección de plantas secas y clasificadas que se usan como material de referencia para el estilo de la botánica o ciencia de las plantas. Es como una biblioteca pero en vez de revisar libros, revisamos plantas desecadas y que han sido colectadas en ninguna localidad en una fecha determinada. Este herbario es uno de los más importantes a nivel nacional y es uno de los repositorios de datos biológicos esenciales para el conocimiento de la flora del país. En la actualidad, el Herbario Nacional comprende distintas colecciones, entre ellas, plantas con flores como las añinucas, coníferas como las araucarias, plantas sin flores como los helechos, los musgos, los antocerotes, las salgas y hongos y líquidos. Estos últimos dos grupos no son plantas y corresponden al reino de los hongos. Todo lo que ven en esta mesa es una pequeña muestra de los tesoros que guardamos en el Herbario Nacional. Algunos sumamente antiguos como esta horquilla recolectada en 1828 en Rancagua. Nuestra misión institucional es resguardar, investigar y difundir este patrimonio natural que nos pertenece a todos y que toma gran relevancia en el contexto actual de crisis de biodiversidad. Por ahora me despido y les agradezco la visita. Nos vemos en una próxima oportunidad.